Y es un orgullo porque la moción de censura presentada por Aralar, Navay y Bildu Unafarroa es necesaria. Y es necesaria porque responde al hartazgo que existe en la sociedad navarra ante la nefasta situación que ha creado el Gobierno de UPN. Una situación nefasta que evidentemente ha traído graves consecuencias. Esta es una moción de censura en la que proponemos a Juan Carlos Longás como candidato. El candidato idóneo como parlamentario independiente dentro del grupo Aralar, Navarro, Abay ya que a nuestro entender refleja el sentido abierto que desde el principio hemos querido dar a esta iniciativa. Una moción de censura también que va a contar con el apoyo anunciado de otros grupos y sobre todo, al mismo tiempo y sobre todo, va a contar con el respaldo de la mayoría de la sociedad navarra que está harta y que ha exigido ya en numerosas ocasiones la dimisión de Yolanda Barcina y que se dé la palabra a la ciudadanía convocando elecciones anticipadas. Es por ello que presentar esta moción de censura es una cuestión, en primer lugar, de dignidad. Es una cuestión de dignidad política y de responsabilidad política y de responsabilidad democrática. Pasamos de las palabras a los hechos, de pedir su dimisión, cosa a la que usted se ha negado sistemáticamente a posibilitar la misma y lo hacemos mediante el único instrumento que está al alcance de nuestra mano en este Parlamento que es la moción de censura. Centtsura Mocio Orkestea Beraz Ongi Pentsatutako Евra Baki Please esta motel la audiencia de la Baki Pentsatutako neguctó arrazoiak asko eta askotarikoak dira nagusiki egoera ekonomikoari eta egoera sozialari aurregiteko gobernuonek eta presidenteonek erakutsitako ezintasuna eta ezgaitasuna eta horrekin batera demokrazia bera ere haintzat esartzea parlamentuak eta jendarteak gehien goz eskatzen duenari muztin egitea eta askentanta inguruan dugun iruzur usaina ia bi urte egin ditu gobernu honek bi urte hauetan adierazle ekonomikoek adierazle sozialek agerian utzi dute upeneren gobernuaren porrota murrizketak, langabeziatasa pobrezia adierazleak baina zenbaki etatik aratago pertsonak daude langabezian dauden pertsonak adibidez gerota gehiago dira Nafarroan momentu honetan berrogita masazpimila pertsona Nafarroko gobernuaren ezgaitasunaren gatik onartutako onartutako eunka erregulazio expedienten bidez fabriketako eta enpresetako langileak kaleratu dituzu sukaldetako langileak kaleratu dituzu erizainak arizarete kaleratzen irakasleak arizarete kaleratzen garbiketako langileak arizarete kaleratzen gobernua da enplegu galera geien sortzen ari den eragilea kolektibo haulenak altetzen gainera eta honekin batera gainera pobreziaren feminizazioa areagotzen eta ingabe zen eurri hartu dituzu barzina Andrea langabetuen kopuroamurrizteko zen eurri hartu dituzun langabetuek pairatzen duten egoera larriari aurregiteko irtenbidea emateko zen eurri hartu dituzu benetan gaizki benetan gaizki pasatzen ari diren pertsonei babesa emateko zen eurri hartu dituzu emakumen aukera berdintasuna bermatzeko banik esan nendizut politika sozialak eta servitzu sozialak murriztu adibidez ikusgarria dependenziaren alorrean berdintasun politiketan emakumen kontrako bortxakerian adibidez hartutakoak egoera larrian benetan larrian bizidiren pertsonei ostopoak eta trabak baino ez jarri bizitza duintasunez eraman ahal izateko zuen politikaren baitan hartutako neurriek ondorio kaltegarriak latzak dituzte baina hori alde zaurreti jakindare alde zaurreti jakindare neurriok hartu dituzue neurriok hartu dituzue izan ere neurria hoen atzean erabaki politikoak daude krisi ekonomikoaren aitzakiapean hartutako erabaki politikoak eta horrekin nafar gehi jenon bizikalitatea kaltetu duzue larriki kaltetzen arizarete larriki baina hori bazten ekiten eta hori badakizue alere jarraitzen duzue esaten neurriok hartzea saiestezina zela saiestezina dela ez dagoela beste biderik eta jendartea erresignaziora kondenatu nahi duzue kosta la kosta defizitari eustea dale entasuna eta horren baitan murrizketen politika latzari ekindiozue Madrileko gobernuarekin bat egin ez beharrezkoak diren zerbitzu publikoak murriztu dituzue eskuntza publikoko sektore guztiek adibidez pairatu dituzte zuen politika murriztatzaileak hazi aurre eskuntzan bukatu universitatean azkenean eskuntza privatua bultzatzeko azmoz eskuntza publikoa kaltetzeari gogoz ekindiozue eta zer esango dugu osasun gintza publikoari buruz Nafarroko osasun gintza publikoa beti izan da ere edugarria baina orain zegartatzen ari da gaixuekin beraien zenideekin profesionalekin ariztaretela jolasten ariztaretela jolasten berdin izan zaitzue osasun gintza publikoaren profesionalen egoera kaltetzen baduzue berdin izan zaitzue erritarroi eskaintzen zaitzikigun zerbitzu publikoen kalitatea kolokan baldin badago osasun gintza publikoaren kontra hartutako neurrion bidez gainera denok kontra jartzea lortu duzu eta ez da kasualidadea bera kontseilaria parlamentu honetan irualdiz erreprobatua izana bere dimisioare eskatu izana ez da kasualidadea murrizketen baitan gainera osasun gintzako enbazerbitzu privatizatzen ariztarete eta ondorioak begibiztakoak dira eta hortxe dugu hospitaletako zukalden afera zukaldekin eginduzuena larria baina larria goa da sangonuke eskandalagarria dela UPN-ek eta Bartina Andreak zuzentzen duzuen gobernuak pertsonekiko duzuen arduragabekeriaren adibide ikusgarria bezain latza da eta zukalden privatizazioaren aferan ez ezik beste arlo askotan ere zuen ardura eta erantzukizuna eskutatu nahi zanditu zuen Madrilen hartzen diren eta hemen ezinbestez ezarri behar diren neurriak direlako aitzakian Madrilek agintzen du eta upenek men egiten du ondorioak aintzatartugabe baina errealitatea da PP den politika ekonomikoarekin bat zatoztela langillen eskubideak murristearekin bat zatoztela privatizazio politikekin bat zatoztela eta eskutako gero eskutzen du zatozartza eskutzen du zatozartzen du eskutzen du auratzen faraonikantzen e inútiles. Un derroche de dinero que, aunque ya estemos acostumbrados y aunque lo hayan hecho siempre, no se justifica de ninguna manera. Y menos, mucho menos ahora, que la carga, la gran carga, está recayendo sobre los hombros de la mayoría de la ciudadanía de Navarra. Este es el modelo social y el modelo económico de UPN. No centrado en las personas, sino en un desarrollismo exacerbado en la especulación y en el clientelismo. Y hablando de clientelismo y de chiringuito, ¿cómo no hablar de Caja Navarra? El ejemplo paradigmático de cómo gestiona UPN, de la manera de gestionar de UPN. Cuando toda la sociedad ha visto y ha padecido y está padeciendo cómo han dilapidado ustedes la Caja de Ahorros de Navarra, ustedes siguen diciendo que era un proceso inevitable. Y ni tan mal, dicen. Y ni tan mal. Ah, y que la Caja existe como fenómeno paraforal, diría yo. Pero la realidad y la consecuencia más nefasta de todo esto es que ustedes han hecho desaparecer en un proceso escandaloso el instrumento financiero más importante que ha tenido Navarra para su desarrollo en los últimos 100 años. Y cuando más falta hace. Y cuando más falta hace. Para impulsar la actividad de autónomos, de pequeñas empresas, de medianas empresas. Se les llena la boca a ustedes hablando de emprendimiento y ustedes les han negado una de sus vías fundamentales de financiación. ¿Y qué responsabilidad tienen ustedes en todo este proceso? Alguno dirá, quizás, que pasaban por allí. Que pasaban por allí. A nuestro entender, responsabilidad, toda. Toda la responsabilidad. Ustedes en teoría cobraban por controlar, por mejorar, por dinamizar, por impulsar la caja de ahorros de Navarra. Por mantenerla a flote, en definitiva. Pero el resultado, evidentemente, no ha podido ser peor. Se ha encargado la CAN. Se le ha encargado una gestión nefasta y un nulo control. Y es imposible, también, hablar de Caja Navarra sin hablar, sin hacer referencia a las dietas, a los sobresueldos. Que altos cargos de UPN, como el expresidente del Gobierno de Navarra, el señor Miguel Sanz, el exconsejero de Economía de Navarra, el señor Álvaro Miranda y el actual alcalde de Pamplona, el señor Enrique Maya y la misma presidenta del Gobierno, usted, señora Barcina, han estado cobrando por pertenecer a una junta fantasma. Una junta fantasma compuesta por lo que ya se viene, diría yo, conociendo en la calle como la banda de los cuatro. Y lo que dice la gente en la calle, pues vaya cuadrilla. Vaya cuadrilla. Cuando todavía no se nos han olvidado los nombres de Urralburu, de Roldán, vemos como las sospechas de corrupción no han desaparecido de la política navarra, han utilizado ustedes sus cargos políticos, sus cargos públicos para lucrarse, para su lucro personal. Creando un sistema de reuniones, un sistema de dietas ideado exclusivamente para su propio beneficio, yo me lo guiso y yo me lo como. Y se atreven a decir, se atreven a decir que todo por Navarra, todo por Navarra. Qué cara. Es un insulto. Lo primero a la inteligencia y lo segundo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Mientras pedían sacrificios a la ciudadanía, esa misma ciudadanía se enteraba por la prensa, por medio de iniciativas populares de este grave escándalo. De que ustedes autoconvocaban a reuniones dobles, a reuniones triples, con suculentas dietas, para no tomar decisiones, al parecer, o para dejar que otros las tomaran. Y es ahora, evidentemente, cuando mejor se entiende por qué ustedes se han negado sistemáticamente, UPN y el Partido Socialista, se han negado sistemáticamente a una comisión de investigación. Tenían y tienen ustedes mucho que esconder. Y hablan ustedes de transparencia y de honradez. Ayer, cuando presentaron la iniciativa que piensan llevar adelante de fiscalización de las cuentas de parlamentarios, parlamentarias y cargos públicos en la Cámara de Comptos. Señora Barcina, es lamentable que tres de esos altos cargos de UPN estén imputados, hayan pasado estos días por los juzgados, imputados a declarar, imputados por corrupción y sigan contando con el apoyo de su partido. Es muy grave que el alcalde de Iruña siga en su cargo imputado por corrupción. Y es inaceptable, señora Barcina, que usted siga aferrándose al poder, aferrándose al sillón, entre otras cosas, para no perder su condición de aforada. Entre otras cosas, para no ser imputada. Sí, para no ser imputada. Pero digalo, reconozcalo, por respeto a la ciudadanía de Navarra, para no ser imputada. Esan bezala, bi urte betegabe ditu zuen gobernuak, eta dagoeneko konfidantza mozioa aurkezen ezan premiatu zintugun. Dagoeneko zure dinizioa eskatu dugu, eta konseilari bat zuen jarduerare gaitzetxi egin dugu. Aún marka, bi urte betegabe. Aún marka. Halere, temati jarraitzen duzuen, dimizioaren eskaera zabal eta anitz honi jaramonik egin gabe. Konfidantza mozioa, aurkezteko eskatu zizun gehiengoz parlamentu honek. Jaramonik ez. Parlamentu honek zure dimizioa, aurkezteko gehiengoz eskatu zizun. Jaramonik ez. Kalean, kalean, gobernuaren dimizioa eta hautezkundeak deitzeko aldarria, gero eta zabalagoa bada ere jaramonik ez. Nola edoala gobernuan jarraitu nahi duzu, aulkiari, aulki horri, ongi elduta. Aulkiari ongi elduta eta parlamentuan hartzen ditugun erabakiak aintzatartu gabe. Parlamentu honek gehiengoak hartzen dituen erabakiak errespetatu gabe. Adibideak asko ditugu. Kopagoaren legea atzera botatzeko parlamentu honetan ateratako legea. Funktionarioen amalaugarren soldata bermatuko zuen legea. Eta beste erabaki batzuk ere. Abortoa, abortatzeko eskubidea, osasunginza publikoan bermatzeko erabakia. Mediterranea dekaterin, enpresarekiko kontratua etetea. Adibidez. Eta bar, eta bar, eta bar. Upen eren ustez, zuen ustez, demokrazia da, zuek, nahi duzuena besteok egindezagun. Baina horrek izen asko ditu, baina hori demokrazia ez da, hori ez da demokrazia. Zoritxarrez, oitu egi zaudetea gintzen. Oitu egi zaudetea gintzen. Zuen erabakiak nola edo ala esartzen. Zuen borondatea esartzen. Eta zarpen politika honi, nafar jendarteak, nahikoa da, nahikoa da esan dio. Eta geukere, nahikoa da esaten diogu. Eta azkenean, azken, ogeita mar, urteotan, ere indako aztiaren usta, ariztarete jasotzen, arrazoi hauen gatik, guztien gatik, aurkestu dugu zentsura mozioa. Zuek sortutako egoera larri honek, bukatu behar duelako, amaiera behar duelako. Zuek sortutako egoera larriara. Itzetatik, ekintzetara, pasatu behar delako. Ez din garelako, besoak gurutzatu eta geratu. Errezik naziora, kondenatu nahi gaitu zuen honetan, argi eta garbi, esaten dizuegulako, ez dugula, amore mango, arduraz eta erantzunkizunez, jokatu dugu zentsura mozioa aurkestuz. Nafarroako jendartearekiko, daukagun ardurak, daukagun erantzunkizunak, bultzatu gaitu urratxau ematera. Jendarteak ere, ez duelako amore maten. Eta hitza eta erabakia, izateko eskubidea duelako. Jakin badakizue, ekimen honek, aurrera, egingo, espaluere, lanean jarraituko dugula, Nafarroan haro berri bat irekitzeko asmoz. Eta hori da benetan, hori da benetan, zuen kezkan agusia, horrek keskatzen zaituzte, benetan, hori da zuen kezka. Izan ere, guk badakigu, baina zuek ere, badakizue, gaur ez dela ez dira maituko, gaur ez da ez dira hazi, eta ez da ez dira maituko. Aitzitik, badakizue, gehieno berriak, sendotzen, jarraituko dugula, amore eman gabe. Gua ez gaude oituta erresignazioz bizitzen, ez gaude oituta erresignazioan erortzera. Eta ez gaude prest, ez da ere, ez gaude prest, Nafarroako jendarteari eskatzeko erresignazioz bizidadin. Ez gaude prest horretarako. Nafar jendarteak gobernu honen zigorra ez jasateko eskubidea duelako. Nafarroako jendarteak beste egoera batean bizitzea merezzi duelako, eta horretarako eskubideare baduelako. Eta aldaketa politiko sakona inoiz baino beharrezkoa gua delako. Eta ez izan salantzarik, gukori, len bailen gauzada din, lanean tinko jarraituko dugula. Beraz eta hortaz, badau kasue, serekin, keskatu. Millesker. Eta ez izan salantzarik, senyora Ruiz. Seguidamente intervendan el senyor Longas García, como candidato propuesto por la moción para la presidencia del gobierno de Navarra o diputación foral para exponer su programa político de gobierno que pretende formar y para solicitar también la confianza de esta Cámara. Cuando quiera, senyor Longas. Millesker, presidente Iauna, parlamentari Iauna Andreoc, emensaudete Agustí Oí. Eta, somi po戟�. Eta! eko, egoera 정이... Eta...